Por eso he designado como nuevo comandante general del ejército al mayor general Murga Batista Aquí presente, quien ha cumplido una carrera militar ejemplar Viene de ser comandante de la red y central con una gran experiencia Y asume la batuta de otro gran oficial, otro gran patriota El mayor general Félix Osorio, que felicito por su extraordinaria labor dos años al frente del ejército bolivariano Misión cumplida, mayor general, quien va a nuevas responsabilidades muy pronto Igualmente, quiero felicitar en la Armada Bolivariana al almirante Brito Misión cumplida, Brito Y he designado al almirante Villamizar Sánchez como nuevo comandante de la Armada Bolivariana Un patriota Que viene de cumplir también una gran carrera En la aviación militar bolivariana Allí se mantiene Al frente de la comandancia general Nuestro mayor general Santiago Infante Que viene cumpliendo una labor allí ejemplar Y continúa al frente Leales siempre Santiago Infante En la Guardia Nacional el mayor general Juvenal Ha cumplido una labor extraordinaria Misión cumplida, Juvenal Tremendo trabajo, te felicito Nuevas responsabilidades vendrán para ti Y he designado como comandante general De la Guardia Nacional Bolivariana Al mayor general Helio Estrada Nuevo comandante Quien viene de cumplir una labor extraordinaria En la consolidación de la Policía Nacional Bolivariana Helio Estrada va a cumplir también una labor extraordinaria Y ahora como comandante general De la Guardia Nacional Bolivariana Y en nuestra gloriosa Milicia Nacional Bolivariana Mi saludo a todos los milicianos y milicianas Más de 4 millones de milicianos y milicianas Que están en todos los barrios, comunidades, caceríos Urbanizaciones del país Ahí donde usted vaya Ahí hay un miliciano, ahí hay una miliciana Fabulosa idea De nuestro comandante Chávez Traer las ideas Y la fuerza de las milicias de Bolivar Para nuestra época histórica Allí El mayor general Wistos Hor Churio Ha cumplido una labor extraordinaria Entrega la Milicia Nacional Bolivariana Fortalecida Misión cumplida Y él irá a cumplir nuevas tareas De alto nivel Y de mucha importancia Y he designado A otro militar extraordinario Gran patriota Hombre del pueblo El mayor general Marcano Tabata Nuevo comandante general De la Milicia Nacional Bolivariana Que buen Que buenos líderes Tenemos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Un liderazgo De a pie Un liderazgo moral Un liderazgo Patriota Un liderazgo Trabajador Que sabe lo que es la palabra Sacrificio Esfuerzo Que sabe lo que es la palabra Lealtad El valor de la lealtad Lo saben Lo practican Lo enseñan Con su ejemplo Lo enseñan Con su palabra Lo enseñan Y lo difunden Que buen liderazgo Para el ejército La armada La aviación La Guardia Nacional Bolivariana La Milicia Nacional Bolivariana Le doy las gracias A todos los que entregan Sus comandos Y nuevas responsabilidades Vendrán Para ustedes Y Les exijo El máximo compromiso El máximo esfuerzo La máxima lealtad A los que siguen al frente De sus comandos Y a los que asumen Nuevo comando También He decidido Ratificar Por sus valores De honestidad De moral Profesionalismo Y por su liderazgo militar Al general en jefe Vladimir Padrino López Al frente del ministerio Del poder popular Para la defensa Un hombre leal Trabajador Honesto Sacrificado Luchador Y pido todo el apoyo De la fuerza armada Nacional Bolivariana Para nuestro ministro De la defensa Que es objeto Del ataque diario De la canalla De la ultraderecha Y del imperialismo Pido todo el apoyo Para nuestro general en jefe Padrino López Y también he decidido Ratificar En medio de la batalla Que está dando Por recuperar La selva venezolana Los parques nacionales El Amazonas Venezolano En medio de la batalla Por el combate Contra las bandas Criminales En el país Por la liberación De todas las costas Venezolanas Y por los logros Que ha tenido En el fortalecimiento De la capacidad Combativa De nuestra fuerza armada En el terreno En el terreno nacional Ratificar como comandante Estratégico Operacional De la fuerza armada Nacional Bolivariana A nuestro general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez Adelante Hernández Lárez Al terreno A la selva Al combate A la victoria Hernández Lárez Al terreno Aplausos